Música Sus postres rayos desgradas Verdes como los llanos Eran tus ojos Verdes como dicen que es la esperanza Verdes como lavar cuando en las tardes El sol, sus postres rayos desgradas Hoy que los dos estamos lejos, lejos Cubierta nuestra paz por la mentira Y ahora puedo pensar que eran tus ojos El solo paro que alumbró mi vida Música Hoy que los dos estamos lejos, lejos Pidiendo nuestra paz por la mentira Cuando puedo pensar que eran tus ojos El solo paro que alumbró mi vida Música Pidiendo nuestra paz por la mentira